Recientes informaciones publicadas por un medio nacional pusieron en cuestionamiento las salidas al exterior efectuadas por el actual rector de la Universidad de Costa Rica, Henning Jensen. En los reportajes se señaló la cantidad de dinero que la institución gastó en los viajes del funcionario desde el 2004 al 2015. El conocimiento se genera en muchos lugares del mundo y la vida académica consiste de participar en una cantidad importante de redes de cooperación internacional. El rector indicó que las publicaciones no explican los motivos por los que se realizaron dichos viajes, haciendo especial énfasis en que la UCR pertenece a una gran comunidad académica internacional. Actualmente, esta alma mater mantiene relaciones e intercambios científicos académicos con universidades en todos los continentes, lo que le ha dado un reconocimiento importante a nivel mundial. Que un rector entonces participe precisamente de estas redes, que esté por ejemplo en las reuniones de la Unión de Universidades de América Latina, o que participe en las reuniones del Centro Interuniversitario para el Desarrollo, CINDA, y así muchísimos otros ejemplos, no lo es para pasear, de ninguna manera, es parte de su trabajo cotidiano. Recientemente, la Universidad de Costa Rica pasó del puesto 21 al 18 en la lista de los mejores centros de educación superior de América Latina. También, la institución recibió la calificación de 97,6 en la participación de redes internacionales de investigación y 97,8 en reputación académica.